La Constitución de Cuba, aprobada en febrero por el 87% de los votos, es una de las pocas en el mundo que protege, de modo explícito, los derechos de las personas LGTBI. Su artículo 42 sanciona la discriminación por orientación sexual o identidad de género. El 81 reconoce que existen diversos tipos de familia y las protege por igual. Y el 82 define el matrimonio como una de las formas de organización de dichas familias. Ya no es como antes la unión entre un hombre y una mujer, sino entre cónyuges. Esto abre la posibilidad de que el próximo Código de Familia recoja la unión legal entre personas del mismo sexo. Para que sobre todo esto la prensa no siga ya mintiendo e inventando.